Las mentiras que no menciona la Biblia La primera vil mentira Adán y Eva comieron una manzana del árbol del bien y del mal Es pura mentira La pura verdad es que ya sabemos que solo es un mito Pero aún así en el Génesis no se menciona de que fruto se trataba Únicamente se lee Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios No comeréis de él El mito de la manzana probablemente se deba a los pintores renacentistas Segunda vil mentira Los reyes magos eran tres ¿Quién dijo que eran tres? La pura verdad es que el Evangelio según San Mateo Solo menciona la visita de unos magos del oriente Pero nunca dice, ni menciona, ni especifica que fueron tres Ni siquiera dice que algún día pueden haber sido reyes La tercera vil mentira La crucifixión fue un invento de los romanos Exclusivamente para sacrificar a Jesucristo Es una vil mentira La pura verdad es que la crucifixión fue un invento de la civilización persa Para ellos la tierra era sagrada Y por eso idearon esta forma de castigo En la que el condenado estaba lo más lejos posible del suelo Para no contaminarlo De los persas la crucifixión pasó a los fenicios Y de ellos la aprendieron los romanos A partir de ahora señores profesores por favor Enseñemos a nuestros alumnos lo que realmente está escrito en la Biblia Y más no seamos fanáticos y enseñemos otra cosa Si te gustó el video suscríbete y haz un clic en me gusta ¡Gracias!